Buenas noches Esta noche le voy a crear una linda salsa De Gran Mariano Cívico Y te voy a hacer un solo bien especial para mejorar Lucha en la fuerza Con un lugar en el Te voy a hacer feliz Pues de lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Pagamos de un grado Y así como un gorrío Bebé de tu mano Y así me entregaré El cuerpo y el mentero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Le pintaron color Para cada mañana Que al amanecer Y sabré que quién te ama Y ya vas a volar Entre sábados blancas Y en el ar de mis sueños Conocerás el alma Y así me siento dos Aquí entre sostenemos De correr en tu muerto De dormir en tus celos Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Que tú lo mereces ¡Ole! 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 ¡Vamos! Y vamos a volar en tres sábados lentos, llenados de mis sueños, conocer la selva, y así me siento dos, a quien te sostenemos, recorrer en tu cuerpo, me dormiré en tus negros, te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces. Y vamos a volar en tres sábados lentos, llenados de mis sueños, conocer la selva, y vamos a volar en tres sábados lentos, llenados de la selva. entregaré, entre sábanas blancas y haciendo el lugar total, jurado de armar y amar, así teniente poder tu pecho apretar. Y yo me entiendo hacia ti, ahí sabes de cuando me amas. Y vamos a volar, entre sábanas blancas, reposar en tu pecho, sentir entre tu pecho el amor. A ver, acompáñate con las palpitas, ¿cómo dicen? Y vamos a volar, entre sábanas blancas, te voy a hacer feliz, bien feliz. Y vamos a volar, entre sábanas blancas, y vamos a volar, y vamos a volar, hasta que llegue el alba. Y vamos a volar, entre sábanas blancas, buscaré el hecho de eso, tu boca, tus senos, mamita con calma, y haciendo un entrega total, jurado de armar y amar, así teniente poder tu pecho apretar. Y vamos a volar, entre sábanas blancas, que delante de mis sueños conocerás el mar. Y vamos a volar.